Lleida, Nuno la va a poner en marcha y ya la tiene Jeppi Selva. Vamos a centrarnos ya en luego, Caco vamos a ver qué hace. Intentaba hundir la bola, se la deja a Nuno, Nuno se queda solo ante Guiri, gol. Bola perdida de Caco, se queda solo Nuno para establecer el... Ferran Formage ha intentado deshacerse de Nuno, no puede, saca bola para Tuti. Tuti lanza gol, Tuti lanza gol. Y a mí me ha parecido, me ha parecido que ha sido... Vale, está claro, bueno, mientras falla Jeppi, falla por dos veces, ya está claro lo que ha... Ocasiones, vamos a ver, Ferran Formage, mucha tensión aquí, gol. Por toda la escuadra, mete el 2-1 Ferran Formage en el minuto. Ferran Formage, Ferran Formage para Gonzalo, gol. Qué golazo, qué golazo, qué golazo, asistencia de Ferran. Se opta por caracolear, ahí está Nuno, caracolea, vamos a ver, vamos a ver, para Guiri. De nuevo, también ha estado ahí bien, se ha rumoreado el cuarto para la Alcódia. Buena jugada de la Alcódia, que está aprovechando de los contragolpes. Golazo de Tuti, golazo de Tuti levantando la bola de... Locales como visitantes. Ahí está Ferran, vamos a ver. Ferran ahora también caracoleando, gol. Delicatesen de nuevo de Ferran. Levanta el brazo a la bola de la era, para Guiri, para Guiri, se levanta. Fue efectivo Joan Cañellas, para Jeppi Selva, chuta, Jeppi Selva, palo y gol. Jeppi Selva que en el minuto 40... Debería la pica, parada de Guiri, ojo, que las está teniendo el Lleida, ojo, con este contragolpe, ahora dos para uno, chuta, gol, golazo. No podemos decir otra cosa que golazo, porque otra vez al segundo... Efectivamente, así lo... ya se están saludando los jugadores, 2-1-0. Aquí ha habido dos... tres grandes protagonistas al final, Ferran Formagé, Gonzalo y Guiri. Gracias por ver el video.